Así de pie, le invito a que abra su Biblia en 1 Timoteo capítulo 1. Quédese de pie, vamos a darle lectura a la palabra del Señor en 1 Timoteo capítulo 1. Voy a leerle del verso 1 al 11 de 1 Timoteo. Quiero leer todos estos versos porque presentan la base de lo que vamos a estar enseñándoles hoy. 1 Timoteo capítulo 1 verso 1 al 11. Leo a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y la iglesia dice Pablo, apóstol de Jesucristo por mandato de nuestro Salvador y del Señor Jesucristo nuestra esperanza. A Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Como te revé que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputa más bien que edificación de Dios que es por fe. Así te encargo ahora, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida de las cuales cosas, defiándose algunos, se apartaron a vanas para la hebreía queriendo ser doctores de la ley sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y desobedientes. Para los profanos, para los parecidas y para los matricidas, para los homicidios, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros y para cuanto se opongan a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. Hoy yo quiero empezar a traerles esta enseñanza que yo le he titulado Timoteo, la iglesia auténtica. La iglesia auténtica. Hoy en particular les voy a hablar bajo el tema o el subtema, el mensaje importa. Y quiero que tengan paciencia mientras desarrollamos esta temática. Uno de los valores de la predicación expositiva, y lo que eso significa es que se toman libros de la Biblia y se repasan de principio a fin. Si no lo haces, es muy fácil perder el significado original y puedes sacar un pasaje de contexto y usarlo para decir lo que quieras. Entonces, la predicación expositiva significa que estás exponiendo el significado original. Y luego hacemos la pregunta, ¿cómo conectamos nuestras vidas con esto y dejamos que Dios nos cambie a través de ello? Esta serie va a ser de ese carácter. Esta serie va a ser una serie de carácteres positivos, donde vamos a ir texto por texto y vamos a extraer la enseñanza que la Biblia tiene para nosotros. Hoy comenzamos esta temática y es una carta que el apóstol Pablo le escribió a un joven pastor llamado Timoteo y trata sobre la iglesia. Y hay unas preguntas que yo me hice y les hago a ustedes hoy acerca de esto. ¿Qué es esto que nosotros estamos haciendo? Como cristianos, como iglesia, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Cuál es el propósito de esto? ¿Y cómo se supone que esto funciona? ¿Qué es esto que estamos haciendo? ¿Cuál es el propósito de esto? ¿Y cómo esto funciona? Y cuando digo esto, cuando hablo de iglesia, no me refiero a lo que sucede aquí los domingos. Me refiero al movimiento que Jesús inició hace dos mil años atrás y que Él mismo dijo que las puertas del infierno no prevalecerían contra ellas. A eso es a lo que yo me refiero. ¿Qué significa ser parte de este movimiento y seguir a Jesús? Bueno, esta serie yo la llamé La Iglesia Auténtica. Hay un libro con un título similar que se llama The Vintage Church, la iglesia, no sé si lo digo bien, Vendimia, la iglesia auténtica. Y es un libro de Mark Disco y es un libro muy excelente. Y lo leí, pero esta serie no tiene nada que ver con ese libro. Simplemente que me gustó el tema y lo estoy usando para asuntos de este mensaje. Yo creo que esto que nosotros llamamos iglesia es importante que lo tengamos y lo manejemos bien y lo hagamos bien porque siempre que algo ha existido, el tiempo que ha existido la iglesia, es fácil que se transforme, que cambie y se desvíe. Siempre que usted toma algo que lleva tanto tiempo que se está haciendo, tanto tiempo que se está manejando, tanto tiempo que se está predicando, es fácil que nosotros lo cambiemos y le cambiemos el significado. Es tan sencillo como esto. Yo iba a hacer un experimento con ustedes aquí hoy, pero estoy muy cansado y muy débil y muy vago para hacerlo. Pero si usted toma un 2x4, un pedazo de madera 2x4 y usted mide dos pies de ese 2x4 y usted viene y mide dos pies y dice, ok, este 2x4 lo voy a picar en dos pies, a dos pies. Y usted saca esa primera parte de que usted picó y usted entonces mide otro 2x4 con eso. Y después toma lo que usted acaba de medir y mide otro 2x4. Y después usted toma y mide otro 2x4. ¿Sabe lo que va a pasar? Cuando usted se dé cuenta, usted empezó con un modelo de un 2x4 de dos pies y va a terminar con casi seis pies en el otro lado. Porque cada vez que usted toma el molde que viene después y lo va poniendo y usted va picando, va añadiendole, va añadiendole, va añadiendole. Si usted no me lo cree, váyase a su casa y practíquelo. Creo que la iglesia del Señor que Jesús compró en la cruz del Calvario, que ha existido por todo el tiempo que ha existido desde que Cristo se fue de aquí de la tierra. Si no tenemos cuidado, corremos el riesgo de eso, de convertirla en algo para lo cual no fue llamada y no fue intencionada. Yo estaba leyendo una historia que contó escrita Chuck Swindle. Él contó la historia de un chico que vivía en Atlanta, Georgia y que tuvo esta extraña experiencia. El muchacho estaba buscando en las páginas amarillas para ir a comer en un restaurante y encontró un restaurante que se llamaba Church of God, The Grill. Iglesia de Dios, La Parrilla. Y él le dio curiosidad porque estaba donde dice el restaurante, decía Iglesia de Dios, Church of God, The Grill. Y él llamó y contestó a alguien bien gentil y dice Church of God and The Grill. Y él le dice, ¿le puedo hacer una pregunta? Y él, claro, ¿por qué ustedes se llaman Church of God and The Grill? Y el que estaba contestando dijo, ah, es una historia bien interesante. Nosotros empezamos como una iglesia muy pequeñita que teníamos escasos recursos y teníamos que levantar fondos para pagar las deudas de la iglesia. Y una de las hermanas de la iglesia decidió hacer un fondo pro templo vendiendo pollos a la parrilla. Los pollos a la parrilla se convirtieron tan y tan famosos y tan y tan solicitados que nos costaba más tiempo atender los pollos a la parrilla que atender la iglesia. Y como la iglesia no creció, pues cerramos la iglesia y nos quedamos con los pollos. Por eso nos llamamos Church of God and The Grill. empezamos en una iglesia. ¿Sabes cómo se llama eso? Desvío de misión. Cuando comienzas con una determinada misión, pero no estás realmente claro cuál es y con el tiempo va a la derriba y antes de que te des cuenta estás haciendo completamente algo diferente al propósito original. Me preocupa que en algunos lugares de este planeta Tierra eso es lo que esté pasando con la iglesia. Que estamos funcionando en áreas que no tienen nada que ver con lo que estaba pasando. Y esto me recuerda a Jesús cuando estaba en la Tierra y Él entró al templo y estaban vendiendo y estaban cambiando y Jesús se molestó tanto y dice la Biblia que Él empezó a revolcar las mesas y a azotar a la gente y a decirle mi casa de oración será llamada mas vosotros la habéis hecho cuevas de ladrores. Y tú dices pero ¿cómo es posible que están vendiendo en la iglesia? ¿Que están cambiando en la iglesia? ¿Y qué están haciendo en la iglesia? Ellos no empezaron con unas malas intenciones. Es que de todas las diferentes ciudades venían a Jerusalén para adorar a Dios y mucha gente en el camino no podían traer sus sacrificios porque habían ladrones en el camino que les robaban los animales para el sacrificio y la iglesia le dio la brillante idea para que la gente no corra peligro viniendo a la iglesia a hacer su sacrificio ¿por qué no le vendemos los animales para el sacrificio en la iglesia? Entonces también venían de otros lugares donde la moneda que se usaba en esos otros lugares era diferente a la moneda que se usaba en Jerusalén y dijeron pues entonces para que no tengan que estar cambiando en las calles y les hagan trampa ¿por qué no cambiamos monedas en la iglesia? No es eso lo que pasa con nuestras iglesias hoy ¿por qué no hacemos pastelillos? ¿por qué no hacemos pinchos? ¿por qué no hacemos pupusas? ¿por qué no hacemos pasteles? y cuando venimos a darnos cuenta nuestra iglesia están funcionando más en los pormenores de lo que es la iglesia que en la verdad profunda que es la iglesia Timoteo Timoteo nos ayuda a recalibrarnos y reenfocarnos a recordar de qué se trata todo esto entonces vayamos texto por texto a los que leí hoy y no se preocupen que aunque son 11 versículos voy a ir rápido el primer versículo empecemos con él Pablo Pablo apóstol de Jesucristo por mandato de Dios nuestro salvador y del Señor Jesucristo nuestra esperanza ¿sabe qué es lo que más me inspira a mí de Pablo? hay muchas cosas pero lo que más me impacta es que Pablo a temprana edad se dio cuenta de que la vida de él no era de él que su vida le pertenecía a Dios quiere decir que él no tenía un gran plan para su vida porque él entendió que el plan de su vida lo tenía Dios en las manos de él Jesús se apoderó de la vida de Pablo y lo cambió radicalmente y cada vez que escuchas hablar a Pablo te das cuenta de que se trata de un hombre que ha renunciado a la propiedad de su vida y vive felizmente sirviéndole a Dios si vamos a ser iglesia lo primero que tenemos que hacer es renunciar a nuestras agendas renunciar a nuestras metas renunciar a nuestros antojos y reconocer que tenemos dueño y tenemos Señor y se llama Jesucristo alabado sea el nombre de Jesús no dice que Pablo renunció a su personalidad no dice que Pablo renunció a sus dores ni a su individualidad sino que lo que dice es que él le ha dado todo eso a Dios para que Dios lo use para que Dios se glorifica y a mí esto es lo que me encanta amén porque esto es lo que yo quiero ser yo quiero ser alguien que todo lo que tengo y todo lo que soy le pertenezca a Dios y sea él que dirija mi vida y mire como dice Pablo soy un apóstol de Jesucristo y yo sé que hoy nosotros tenemos tanto empeño con los protocolos en la iglesia y con los títulos en la iglesia pero un apóstol simplemente significa uno enviado a una misión entonces Pablo dice yo soy un hombre con dones con talento y con una individualidad pero sobre todo eso soy alguien con una misión soy alguien con una asignación de parte de Dios y hacia eso yo me muevo estás bajo el mando de otra persona porque esto es importante porque el mundo dice que encuentras satisfacción alegría cuando vives para ti mismo logras tu sueño y maximizas tu potencial Jesús dice que encuentras alegría cuando mueres a ti mismo y vives para Dios y para los demás ves la diferencia de como Dios piensa y como el mundo piensa así que desde el principio Pablo simplemente está sangrando con pasión por su maestro y por su misión la iglesia debe ser avivada debe ser motivada debe ser inspirada por su Señor y la asignación que Él le ha dado y luego Pablo dice en el verso 2 a Timoteo verdadero hijo en la fe gracias misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor Pablo había conocido a Timoteo en su segundo viaje misionero y quedó tan impresionado con Timoteo que se lo llevó consigo y lo hizo parte de su equipo y había entre él una relación cercana de padre de hijo y de mentoría y estos dos hombres y ese efecto que tenía uno por el otro se podía escuchar a lo largo y se puede escuchar a lo largo de esta carta eso es lo que nos enseña a nosotros que si el mensaje va a ser efectivo si el mensaje va a ser productivo y el mensaje va a ser de bendición a tu vida tiene que desarrollarse entre nosotros algún tipo de afinidad que permita que podamos bendecirlo mientras le hablamos y mientras les damos dirección y les guiamos de eso es que se trata aquí así que vamos al primer punto porque lo que acabo de darle es solamente la introducción primero número uno el descuido de la enseñanza del evangelio el versículo 3 como te rehogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina ahora recuerde estos dos hombres que han servido juntos durante mucho tiempo ahora Pablo se tiene que ir a una ciudad diferente y va a dejar a Timoteo al frente al frente de la obra y se puede imaginar como se sentía Timoteo un poco incómodo porque cuando tú eres responsable cuando tú eres responsable con el depósito de Dios en tu vida tú sabes que este asunto de servicio tiene niveles no es lo mismo servir desde allá y ver desde allá las cosas que servir desde acá y ver las cosas desde acá yo me acuerdo cuando yo servía bajo mi pastor y yo era líder en la iglesia y era copastor que fácil se me hacía a mí ver los errores del pastor que fácil se me hacía a mí tener mejores ideas que él que fácil se me hacía a mí resolver problemas que yo pensaba que él se ahogaba en un vaso de agua lo que yo no entendía es que en este asunto de liderazgo y servicio hay diferentes niveles cuando tú estás allá tú puedes hablar y tú puedes opinar y tú puedes presentar tus ideas pero hay una diferencia y es que aunque tú hables y tú opines y tú presentas tus ideas al fin del día el monto de todo lo que se está haciendo y la verdad de vida o de muerte no cae en tus hombros cae en los hombros del que está acá arriba y por eso las decisiones que nosotros tomamos las tomamos diferente a ustedes las opiniones que nosotros formulamos las formulamos diferentes a ustedes y las conclusiones que nosotros tomamos llegamos las llegamos diferentes a ustedes porque sobre nuestros hombros está la muerte y está la vida de gente que Dios ha puesto en nuestras manos en ustedes lo que hay es ideas y opiniones y sugerencias que no llevan consigo consecuencias porque esa es mi responsabilidad no la suya si le ofende eso es porque usted no está preparado para entender estas dimensiones que existe aquí y eso no es malo es lindo servir desde allá y hace falta gente que sirva desde allá pero también hace falta gente que entienda que esto conlleva niveles ahora Timoteo se le está dando una asignación te voy a poner al frente de esta obra y ahora Timoteo tú no vas a poder culpar a nadie ahora Timoteo tú no vas a poder criticar a nadie ahora Timoteo vas a tener que hacerlo tú por tu propia cuenta y tal parece que el temperamento de Timoteo no era uno de confrontar tal parece que el temperamento de Timoteo no era uno de estar al frente todo el tiempo y usted dice pastor ¿dónde usted saca eso? mire lo que dice según de Timoteo 1.7 porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía sino de poder de amor y de dominio propio es muy probable que Timoteo tuviera problemas con su personalidad temerosa y tímida y por eso Pablo le está diciendo a él ahora te vas a poner los pantalones en tu sitio ahora te vas a ajustar la correa y ahora vas a jugar en las grandes ligas porque si tú estás buscando que Dios te promueva y que Dios te use pues tendrás que ponerte los pantalones en tu sitio porque ahora entras a las grandes ligas especialmente por lo que Pablo le estaba pidiendo quisiera mire en versículo 3 como te rogué que te quedas en Éfeso cuando fui a Macedonia para que mandases a algunos que no enseñen diferentes doctrinas a veces liderazgo significa que hay que dar un paso al frente con valentía y hay veces que no es lo que nosotros necesariamente queremos Pablo dice a Timoteo yo te rogué yo te insistí yo tuve que convencerte de esto y ya que te convenciste de esto pues tienes que entender que no puedes retroceder y vas a tener que ahora hacerle frente a estas personas que van a tener y van a querer enseñar cosas que no son Timoteo tienes que hablar con esta gente y decirle que se callen la boca y dejen de enseñar cosas que no tienen que enseñar ahora la pregunta es que estaban enseñando exactamente esta gente porque fue tan malo lo que ellos estaban enseñando y la respuesta no lo sabemos exactamente pero como le dije vamos a hacer un exégesis de este capítulo y nos puede ayudar a ver algunas cosas mire el verso 4 conmigo él dice que no enseñen diferentes doctrinas ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios que es por fe así te encargo ahora al menos parte de esta falsa enseñanza implicaba mirar las escrituras hebreas y centrarse en genealogías y proponer teorías mitos y cosas místicas basadas en la palabra yo no sé si ustedes a mí me gusta leer mucho y hace muchos años atrás no me acuerdo exactamente hubo un libro que salió que se llamaba el código de la biblia no sé si alguno de ustedes alguna vez lo compró y lo estudió fue una teoría de que hay mensajes secretos codificados en la biblia y no los ve cuando lees la biblia como un libro común tienes que leerlo desde un ángulo sospechoso pero si descifras esos códigos encontrarás todo tipo de prédicas de profecías y predicciones ocultas en el texto y miles de personas aceptaron esto y fue una temporada de locura donde la gente lo que estaba leyendo la biblia es decir no, no, no porque aquí lo que quiere decir es esto mira bien como dice aquí y tal parece que en los tiempos de Pablo en Éfeso esto es lo que está pasando y Pablo le advierte a Timoteo y dice si no tienes cuidado te puedes absorber y llevarte y discutir y especular sobre los detalles y es un total pérdida de tiempo mire si usted tiene si usted tiene este libro bótelo no sirve absolutamente para nada simplemente para enredarlo más usted entonces eso era parte de la enseñanza buscar mensajes buscar códigos en las escrituras y hay gente que eso es lo que hacen que leen la biblia para buscarle las cinco patas al gato y para ver y para tratar de ver como ellos pueden probar que saben cosas que otros no saben mire yo no tengo tiempo para esos disparates aquí hay otra parte de falsa enseñanza mira lo que Pablo dice un poco más adelante en 1 Timoteo 4 3 está hablando nuevamente de falsos maestros y habla de personas dice prohibirán casarse y mandarán a obtenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad también había una especie de enseñanza que se estaba infiltrando en la iglesia y se llama el ascetismo es una creencia de que serás más espiritual si te privas de ciertas cosas como el matrimonio y ciertos alimentos en los últimos años también han habido un par de libros muy populares que le da razón por la que no estamos sanos porque no seguimos las leyes diéticas del antiguo testamento y por lo tanto debemos de comer ciertos alimentos y por eso de ahí es que sale el ayudo de Daniel la dieta de Daniel el pan de Daniel y cuanta locura hay y yo vengo yo quiero ser responsable con esto yo puedo ver como que haya cierto grado de beneficio para aquellos que que puedan conectarse a eso en el sentido de que si usted quiere ser vegetariano yo ni sé como decirlo esa palabra es foránea para mí usted quiere ser vegetarian yo puedo ver como eso puede tener sus beneficios yo puedo ver como si usted dice no voy a comer este tipo de carne porque es muy sanguínea yo puedo ver como eso puede tener ciertos beneficios pero conectarlo a la Biblia conectarlo a nuestra fe y enseñarlo como algo que te hace más espiritual y más santo eso es de loco y hay tantos libros que tú puedes encontrar y tantos predicadores que te hablan de esto y de aquello y de los objetivos y son locuras no no habla mucho de cómo llegar al cielo y si tienes al frente de ti gente como yo los pierde porque usted se puede comer todas las legumbres que usted quiera comerse y todas las frutas que usted quiere comerse déjeme a mí con mi vista encebollado y déjeme a mí con mi arroz y déjeme a mí con mis habichuelas y váyase usted al cielo siendo vegetariano yo me voy al cielo comiendo carne pero sabe que al fin del día los dos llegamos al mismo cielo puedes encontrar tantos libros y tantos predicadores que te dicen que el objetivo de Dios es hacerte rico que Él quiere hacerte prosperar en tu negocio y hacer tu realidad tu sueño realidad mire lo que dice Pablo en el versículo 5 del capítulo 6 disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad que toman la piedad como fuente de ganancia apártate de los tales nuevamente está hablando de enseñanzas falsas y menciona personas de mentes depravadas y privadas de la verdad imaginando que la bendición consiste en tu hacerte rico en que tus sueños se cumplan y que tú seas feliz aquí en la tierra porque estás logrando todos tus objetivos es sorprendente que aún en el primer siglo ya estaban predicando el mensaje de la prosperidad y gente abrazando esos disparates si el mensaje de la prosperidad fuese el mensaje del evangelio como nosotros explicamos la gente que vive en tercer mundo que no tienen los privilegios los recursos y no tienen la infraestructura que tenemos nosotros en países de primer mundo entonces el evangelio es solamente para los que tienen los que pueden o el evangelio es para todos el evangelio es para todos ese es el tipo de cosas que se enseñaban en aquel entonces códigos místicos en la biblia dietas bíblicas consejos para hacerse rico y estaban perdiendo el tiempo porque esto es importante porque las preguntas fundamentales que se hace la gente en nuestros días son estas cuál es el significado de la vida cuál es el propósito detrás de mi vida y mi destino la gente se está perdiendo con hambre y sed de algo más que esto y se están haciendo preguntas serias pero mire donde está la iglesia bailar es pecado debemos ser calvinistas alminianos o huesleyanos quién es el próximo candidato lógico para el anticristo esos son los debates que nosotros la iglesia en muchas esquinas estamos teniendo mientras estamos ocupados en conferencias y convenciones hablando con nosotros mismos sobre la necesidad de aeróbicos cristianos o buscando los cuatro pasos nuevos para una vida cristiana victoriosa el mundo está llevando sus asuntos a otros lugares porque aquí estamos nosotros discutiendo y el mundo se está perdiendo creo que la iglesia de este tiempo necesita escuchar esta reprimenda porque puede ser muy fácil especializarnos en los menores y cuando haces eso esto es lo que sucede mira el versículo cuatro nuevamente ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios que es por fe así te encargo ahora cuando te concentras en cosas menores y te concentras en cosas así conduces a especulaciones a teorías y libros y sabes cuál es el efecto nada cero nada se logra para Cristo mientras nosotros estamos aquí diciendo que somos los pentecostales los que tenemos la vida que son los bautistas los que tienen el conocimiento que son los huesleyanos los que tienen el método mientras estamos aquí discutiendo si solo salvo siempre salvo tiene méritos o no tiene méritos en la iglesia mientras estamos nosotros aquí discutiendo si cortarse el pelo o no cortarse el pelo si usar falda o no usar falda hay un mundo que se está perdiendo hay un mundo que necesita a Cristo Jesús y Pablo está diciendo a Timoteo busca más bien aquello que edifica en Dios que es por la fe ¿sabe lo que esa palabra edificación que Pablo usa en este verso 4 significa? mayordomía cuando Pablo dice busca aquello que edifica lo que Pablo está diciendo es que a ti a mí a cada uno de nosotros se nos ha dado algo no para que nos adueñemos de ello sino para que lo manejemos a ti a mí se nos ha dado una palabra se nos ha dado un mensaje y más vale que lo manejemos como debe ser manejado en la escuela yo no sé si ustedes yo no sé si eso lo hacen ahora pero cuando yo me criaba en la escuela teníamos lo que nosotros le llamamos field day ¿cuántos aquí de Puerto Rico o de Latinoamérica tenían los field day en su? yo por mucho tiempo creía que field day era una palabra en español y después me di cuenta que era una palabra en inglés mal dicho en español si field day pero yo le decía field day pues si usted participó en esa y alguna vez participó en una de esas carreras de relevo a usted le daban un batón y usted tenía que correr y correr hasta el lugar que a usted le correspondía y había alguien que estaba esperando para usted entregarle el batón y esa persona continuar la carrera hasta llegar a ganar pues eso es lo que nosotros estamos haciendo nosotros estamos en un field day aquí en la tierra en estos momentos la iglesia del siglo XXI tiene el batón más vale que corramos bien porque hay alguien que está esperando delante de nosotros para que nosotros le entreguemos el batón y si no corremos bien perderemos la carrera de eso es que Pablo le está hablando a Timoteo Timoteo tú estás corriendo para la edificación de este reino y esto no se trata de política esto no se trata de concilio esto no se trata de gustos personales esto no se trata de cómo yo miro las cosas esto se trata de una verdad de una verdad que se nos dio hace dos mil años atrás y cuál es la meta de la enseñanza de este evangelio mire el versículo 5 pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida cuál es el objetivo lo que estamos haciendo cuál es la meta lo que intentamos lograr amar 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 porque hay un mundo que se pierde sin amor y la iglesia tiene el mensaje del amor mire lo que la biblia repite una y otra vez mateo 22 35 al 40 y uno de ellos intérprete de la ley le preguntó para atentarle diciendo maestro cuál es el gran mandamiento en la ley Jesús le dijo amarás al señor tu dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente este es el primer y grande mandamiento y el segundo es semejante amarás a tu prójimo como a ti mismo de estos dos mandamientos depende toda la ley así que Jesús lo que está resumiendo es esto que cada mandamiento en todas las escrituras hebreas tienen que ver con amar a Dios y amar a la gente mire lo que dice 1 Corintios 13 si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor vengo a ser como metal que eres suena o símbolo que eres tiñe y si tuviese profecía entendiese todos los misterios y toda la ciencia y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor nada soy si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor de nada sirve ¿sabes lo que eso me dice a mi como pastor? que podemos tener servicios de adoración increíblemente conmovedores podemos tener personas que conocen la Biblia al derecho y al revés y podemos tener personas que dan generosamente y podemos tener gente que van en viajes misioneros pero si esta iglesia no produce personas amorosas algo está mal si lo único que nosotros hacemos aquí es nosotros crecer para nosotros brillar pero no estamos amando amándonos unos a otros y amando a un mundo que se pierde algo anda mal si voy a la iglesia toda la semana y por eso te jacta será posible que Dios te dice si pero sigues siendo un necio con tu esposa si dices yo voy a todos los estudios bíblicos y a todos los cultos de oración y Dios te dice pero tienes a tus hijos como un verdugo y los controla con tu ira sigues siendo un necio porque podemos vestir y podemos hablar pero cual es el refrán de nosotros que la mona aunque se vista de seda mona se queda si nosotros tenemos el hábito de religiosos pero nuestro corazón está vacío de la verdad del evangelio somos como metal que le suena o símbolo que le tiñe esto es algo muy importante esto del amor porque yo entiendo que esta palabra amor puede sonar muy suave puede sonar muy blanda y puede sonar muy débil y gente pueden tomarla para usarlas para justificar su condición pecaminosa pero cuando Pablo está hablando de amor él no está hablando del amor que el mundo define él está usando la palabra griega ágape que se refiere a un amor activo a un amor sacrificial a un amor audaz a un amor arriesgado no se trata de un sentimiento se trata de un compromiso feroz con Dios y con otros que te impulsan a una forma de vivir cuando Dios te manda amar te estás diciendo comprometete conmigo y no con la circunstancia mira lo que yo estoy haciendo y no lo que el mundo está haciendo déjate llevar por la verdad mía y no por la verdad de un mundo que se pierde de eso es que está hablando y esta es la cuestión cuando enseñamos el evangelio de Cristo cuando ese es nuestro mensaje en lugar de todas estas otras cosas menores cuando enseñamos el evangelio por lo que es ese mensaje nos ayuda a morir a nosotros mismos y a convertirnos en personas que amamos a Dios y amamos a los demás y solo el evangelio hace eso solo el evangelio es el que cambia las vidas ahora sigamos leyendo el versículo 6 de las cuales cosas desviándose algunos se apartaron a vana palabrería queriendo ser doctores de la ley sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman permítame decir esto no confunda confianza con la verdad lo voy a decir de otra manera no confunda competencia con la verdad si mira las personas que hablan de todas estas tonterías de código secreto de dietas secretas de hacerse rico de no casarse si usted mira esta gente hablando son muy diestros y pueden convencerte porque son muy diestros y hasta cierto punto son muy competentes pero el hecho de que alguien maneje una materia bien y la exprese bien y la presente bien no quiere decir que está bien yo conozco y tengo dos o tres amigos ateos que si si usted se sienta hablar con ellos usted puede llegar a la conclusión que Dios no existe yo conozco gente que 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 son tan y tan competentes en la exposición de sus doctrinas que si usted no tiene cuidado usted se convence así que esto no trata de cuan bien alguien hable cuan bien alguien presente su temática o cuan competente no confunda confianza con la verdad no dejes que la confianza te engañe no saben de lo que están hablando si no es el evangelio si no produce amor es una pérdida de tiempo ahora el último punto antes que usted diga no voy la semana que viene el núcleo de la enseñanza del evangelio cuál es el fin de esto que nosotros predicamos o debemos de estar predicando versos 8 al 11 ajustes los cinturones pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente conociendo esto que la ley no fue dada para el justo sino para los transgresores y desobedientes para los impíos y pecadores para los irreverentes y profanos para los paricidas y para los matricidas para los homicidas para los fornicarios para los sodomitas para los secuestradores para los mentirosos y pérjuros y para cuantos se opongan a la sana doctrina según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado esto es lo que está diciendo Pablo el propósito del antiguo testamento y de la Biblia no es especular sobre genealogías fechas códigos y dietas y dietas el propósito es mostrarnos nuestro pecado el propósito de la palabra es mostrarte tu pecado y escuchaste esa lista de pecados y probablemente estás pensando en otras personas y en como son culpables de esas cosas pero la verdad es que tú y yo somos culpables de ellas porque si no tenemos cuidado nos olvidamos que de ahí nos sacó Dios a nosotros que de ahí nos libertó Dios a nosotros y el propósito es mostrarnos nuestra culpa mostrarnos cuán desesperadamente necesitamos la misericordia de Dios y llevarnos a la cruz yo estaba leyendo la biografía de John Newton John Newton era un ex comerciante de esclavos que escribió la canción Amazing Grace Divina Gracia y al final de su vida él estaba teniendo unos problemas de demencia y él escribió esto esto escribió John Newton y cuando lo leí esto me revolucionó la vida él dijo mi memoria casi se ha perdido pero recuerdo dos cosas y las tengo presente que soy un gran pecador y que Cristo es mi gran salvador el propósito de la ley es recordarnos siempre que somos grandes pecadores y el restante de la Biblia es llevarnos a reconocer que tenemos un gran salvador la enseñanza del evangelio nos convence de pecado y nos lleva a Cristo no solo el primer momento en que te conviertes en Cristo sino cada momento posterior primera Corintios 2 pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado entonces todo lo que Pablo enseñó siempre se relacionó con Cristo su muerte y el perdón que él nos da y la vida que nos da su resurrección y si tú abrazas esa verdad tú te convertirás en una persona que amará a Dios y amando a Dios amarás a la gente debo decirle que cada semana cuando me preparo para hablarles me doy cuenta de que hay mucho que podría decir y tantas cosas diferentes en las que podría concentrarme quiero decir hay cuestiones políticas hay temas de autoayuda y hay historias que te harán sentir bien y tendrías que escucharlas y no son necesariamente malas pero a lo largo de los años me he dado cuenta de que el verdadero poder del Evangelio y el verdadero cambio de vida proviene a través del Evangelio y el núcleo del Evangelio es la cruz de Cristo y nunca debes de olvidarte eso Pablo le está diciendo a Timoteo te dejé en esta iglesia y vas a encontrar un montón de disparateros y vas a encontrar un montón de religiosos que van a pretender que la vida cristiana tiene que ver con lo que ellos hacen y las cosas que les entretiene a ellos pero hay una verdad hay un mensaje y es el único mensaje y es la única verdad que hace libre al ser humano y conocerás la verdad y la verdad te hará libre y es que Cristo Jesús vino a este mundo a morir por los pecadores y yo digo como Pablo de los cuales yo era el peor de ellos yo era el primero y hasta que tú no llegues a ese lugar en tu vida de aceptación de que sin Él nada puedes hacer vas a vivir tu vida entreteniéndote por eso yo no me preocupo si habían gigantes o no en el antiguo testamento yo no me preocupo si los hijos de Dios se casaron con las hijas de los hombres si ángeles se acostaron con mujeres y tuvieron heliones tuvieron gigas yo no me preocupo de eso yo no me preocupo si fue una ballena que se tragó a Jonás o fue un pez muy grande que se tragó a Jonás tampoco me preocupo quien fue la esposa de Caín esas cosas se dejan para la gente tonta que necesitan ser entretenidos pero cuando se trata de este asunto de vida o muerte y de eso se trata esto de vida o muerte Cristo vida sin Cristo muerte Cristo vida luz de los hombres ausencia de Cristo muerte y oscuridad ese es el mensaje que esta iglesia predica y quiere predicar yo le invito a estar de vida que esta iglesia es el mensaje que esta iglesia que esta iglesia de Cristo